Estás viendo Hidalgo Noticias MX La seguridad que usted tiene o prevé Porque usted ya no solamente es Andrés Manuel Es el presidente de México Y obviamente si le sucede algo El país se va a la borda Quisiera que me diera Una reflexión sobre ello Mire, yo he tomado la decisión De no tener escoltas Que no haya personal armado No tengo guardaespaldas Es una ayudantía Por lo general son mujeres Que me apoyan Como su nombre lo indica Es una ayudantía Porque me entregan documentos Escritos Y me están apoyando Siempre Y también Procuran que no me apachurren Pero no tienen Armas Ayer un elemento de seguridad Del estado de Morelos Según el propio video Estaba armado, presidente Sí, pero del estado de Morelos Es que como yo tengo que ir A los estados Y van los gobernadores Y cada quien pues tiene su estrategia No es nuestro caso Lo de los gritos de ayer Pues son Les diría Gajes del oficio Hay una inconformidad De ese grupo Porque antes tenían un trato con el gobierno Es esta organización La UNTA Y ya no hay Esa relación Entonces Por eso Su actuación Pero tenemos que tener Paciencia Además Son gritos Pues que Representan ahorros Importantes Porque Si no hubiesen esos gritos Pues tendríamos que estar Resolviendo Esas inconformidades Con dinero Y Pues a veces Los gritos Los Convierto en becas O sea Nada más que no se pase Mucho O sea Pero Si Es un Un poco Con todo respeto La inconformidad En algunos medios Pues O sea Son líneas Ágatas En contra Porque Pues No hay La misma Relación Que había antes Entonces Pero no pasa nada No pasa Absolutamente Nada Y La gente Me cuida Lo de ayer Por ejemplo Es un grupo Que ni siquiera La mayoría Eran de ahí Me consta Porque Yo entré Caminando Y salí También Caminando Y ya Gritaron A la entrada Me gritaron Y A la salida Salí Por el mismo lugar Había posibilidad De irse Por otro lado Dije No Salimos Por donde Entramos El presidente De México No puede salir Por la puerta De atrás Nunca Entonces Salimos Por donde Entramos Y ya se Me acercaron Ahí Y Uno me dijo Que era de Milpalta Y luego Yo sin darme Cuenta Le dije A uno Ya No va a haber Dinero Háganle Como Le hagan No va a haber Dinero A las Organizaciones Va a ser A la gente A los Campesinos Y no sabía Yo Lo digo De manera Sincera Que era el Dirigente El dirigente De la Organización Hasta después Si no No se lo digo Pues porque También Este No No es de mal gusto Pero Ya cuando Me subí a la camioneta Se subió Jesús Que si lo conoce Y me dijo No pues es que es Este El dirigente Pues ya Ni modo Ya Estuvo Esto Pero La gente En Ayala En Anenicuilco Muy bien Muy bien Este Muy contenta Con mucho Respeto Apenados Por lo que Este Fueron a hacer Este grupo Ofreciéndome Disculpas Y todo La gente De Ayala Estaba Y de Anenicuilco Muy 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 contenta Y gente Muy buena Muy buena Como todo el pueblo Es general Estas son Reacciones Este Pues de quienes Todavía No Entienden Que esto ya Cambió Pero también Hay que ser Tolerantes Y garantizar El derecho A disentir Y aguantar ¿Qué puede pasar? Un grito Dos gritos Tres gritos Nada Este Ojalá Y haya Respeto Eso es Lo único Pero no vamos A cambiar Vamos a seguir Igual De la misma manera Te invito A que le des Like A mi video Te suscribas A mi canal Y actives La campanita Para que te lleguen Las notificaciones De mi nuevo material Gracias